El mundo a punto de explosión Bailaba sola en el salón Mientras ellos dibujan límites De otros subcaminos que ellos no ven En la gama del gris yo puedo ser el color Siete y cincuenta y tres de la noche Continuamos con más de noticias A Globovisión Espectáculos Y llegó el turno de darle la bienvenida A nuestra invitada Allí veían parte de este material audiovisual Que estaba presentando durante este 2022 Titulado Viva Alicia Banquez Bienvenido a Noticias Globovisión Espectáculos Qué gusto tenerte por acá Cada vez que nos acompañas o nos visitas Siempre tienes buenas noticias Y esta no es la excepción Presentando este tema promocional Gracias, bueno primero agradecer la invitación Y bueno y nosotras Hoy estamos de martes bastante tinta Bueno contentísima de estar en esta gira promocional con Viva Es un tema que me llena de muchísimo orgullo Un trabajo que venimos construyendo pasito a pasito Y es un poquito de lo que hemos venido haciendo En tierras lejanas y poder mostrarlo aquí en Venezuela A ver queremos conocer los detalles Porque te llena tanto de emoción Presentar este tema ya que es un himno No a la fortaleza Pero cuéntanos tú los detalles Bueno Viva sin duda es la historia de mi vida plasmada en una metáfora musical Es del compositor David Santisteban Un productor español que le hace temas a gente maravillosa como David Bisbal Linda Martínez Entonces bueno me siento privilegiada Por eso me siento agradecida De tener la oportunidad de quizás salir y probar otras cosas De probar cosas nuevas Dejarme como retroalimentar con los sonidos españoles Pero sin perder mi esencia Y creo que Viva sin duda es como Alicia corazón abierto Y me imagino que este tema llega a ti gracias a tu casa productora Que te da la oportunidad de presentar este tema escrito por grandes de la música Sí, bueno fue muy cómico porque el año pasado en mi cumpleaños Miquel me dice Mira quién está ahí yo ¿Quién? Ese es David Santisteban el productor Y yo sí Pero bueno yo estaba pendiente de mi fiesta Y luego tuvimos la oportunidad de almorzar Y todo como que empezó a fluir Y él hizo una investigación de quién era Alicia Y dijo me gustaría trabajar contigo Y yo ¡Ah! O sea todo surgió del cumpleaños Entonces bueno creo que a veces las cosas pasan por causalidad Más que casualidad Y bueno vivir todo esto Además su esposa Gemma es la directora del videoclip Entonces bueno todo como que quedó en familia O sea que ya vas a cumplir O ya cumpliste un año con esta casa productora como solista ¿no? Sí bueno con Sierra Alta Entertainment tengo Ya voy para tres años Ya vas para tres años Sí lo que pasa es que justamente vamos a cumplir un año De que decidí salir de Venezuela Ok Para hacer cosas afuera Entonces bueno ha sido muy lindo Porque no hay nada más bonito O que le pasa a un artista Que bueno que puedes hacer lo que te gusta en tierras lejanas Entonces ¡Ay! Estoy como contenta Claro y eso te da más proyección hacia la internacionalización Que es lo que buscan todos los artistas al final Sí sí bueno Mira yo a veces digo no me lo puedo creer No puedo creer lo que me está sucediendo Además tener la oportunidad Gracias a mi casa Sierra Alta Entertainment De poder conectar con personas Nunca imaginé que conocería Por ejemplo en verano pasado canté con Marta Sánchez Yo tengo una versión de desesperado Y fue así como que no puedo creerlo Aparte fue una mujer maravillosa Con un estilo, una voz increíble Conocer a Bertín Osborne y cantar Venezuela Un tema que a él lo llena mucho Además escuchar un español rajado Hablar tan bonito de Venezuela Creo que bueno ha sido sin duda Una experiencia bonita Que bueno que voy a ir construyendo y recordando Claro que sí Y de construyendo Bueno presentas este tema promocional Con este espectacular videoclip Que te comentaba que me encantaron los outfits En cada toma que realizaste Pero cuéntanos a dónde lo realizaste Cuánto llevó toda la producción Bueno lo grabamos en Granada En los desiertos de Gorafe Hacía mucho frío ese día Estábamos a un grado Y no pareciera Sí no Hacía sol pero hacía un frío Pero bueno fue mágico Está producido por O sea la directora del videoclip Es Gema Lozano Sí Que es la esposa de Elizabeth Esteban El productor que le ha hecho También videoclip Una de mis cantantes favoritas Que es India Martínez Y bueno un día me dijo Elizabeth tengo esta propuesta ¿Te gusta? ¿Y yo qué? Porque además me explicó Y yo dije Esta es la historia de mi vida También a nivel visual O sea es la chica en piloto automático Que bueno que vive su vida Como en inercia Y de repente te das cuenta Que lejos de esas cuatro paredes Hay muchísimas otras cosas Y bueno son vestuarios Que me encantó Un día llegó con los vestuarios Y digo Alicia Te tengo esta propuesta Y yo sí A todos sí ¿Quién te trae la propuesta? ¿La misma directora? Sí la misma directora Me dijo Tengo unos diseñadores Que bueno que quieren trabajar contigo Porque además yo veo Que tú eres como muy osada Pero mira si a mí La directora me dice Ponte un gancho aquí en la cabeza Yo me lo pongo Porque en ese sentido Yo soy como muy disciplinada Y cuando vi los trajes Me encantó El dorado era de Gore Performance Y la capa negra Era de Roberto Diz Que además vestía a muchísimas personas En los premios Goya Entonces bueno Es como Ay qué bonito ¿Sabes? Claro porque además de la letra Que es muy poderosa El vestuario También es muy poderoso Y es como Guau mira Alicia Luciéndose Como una mujer guerrera Totalmente Me sentí así Además el día fue muy mágico Ese día hubo luna llena Como a las seis de la tarde El cielo se puso como rojo Fue tan mágico todo Además todo el equipo Estaba súper contento Todo el mundo estaba pasando Por situaciones personales distintas Pero todo el mundo como que Se conectó con la letra Se conectó con la historia Se conectó con el ambiente Porque además estábamos Grabando en una casa inteligente En la mitad del desierto Guau O sea fue como demasiado mágico Me encanta Y también ha tenido Excelente receptividad Tanto como tu anterior tema Producional titulado Un tercero entre los dos Sí Ay bueno Yo estoy muy agradecida Porque yo empecé Este camino de solista Cantando versiones de temas Y al principio todo el mundo Dice bueno Pero porque ella canta versiones Pero bueno de alguna forma Hay que iniciar un camino No hay una estrategia No hay unas normas No hay unas reglas Y comenzar el tema De los inéditos De la mano de Yasmil Marrufo Y Servando Primera Bueno fue también Un privilegio Entonces yo Tengo que admitir Que me siento agradecida Que me siento honrada De poder cantar letras De gente maravillosa Y bueno Quien quita Seguir este camino lindo Con letras bonitas Conectando con gente Así es Bueno y esperamos Todos esos resultados A través de las redes sociales Que te debo preguntar Por los proyectos para este 2022 Entre ellos vas a participar En el festival Ese último aplauso El último aplauso Bueno estoy súper contenta Porque en ese festival Convergen muchos artistas españoles Y bueno yo voy a ser Como la invitada Y que bueno La de afuera Bien Besos Además va a estar Producido por Poti Castillo Que fue el curiógrafo De Apuración Triunfo Entonces bueno Es maravilloso Es la oportunidad De codearme Con diferentes personas De poder mostrar lo mío Yo puedo retroalimentarme Estoy súper súper contenta Además En octubre Vamos a comenzar Nuestra gira Por Argentina Chile y Uruguay Ya nuestro videoclip Iba está rodando En Argentina Con fuerza Y estoy pues muy contenta Porque bueno O sea tú me pellizcas Y digo De verdad me está pasando Y te digo Si te está pasando Y todos los días Yo estoy muy agradecida O sea agradezco Cada pasito que vamos dando Porque lo importante No es llegar Sino voy a disfrutar El proceso Y eso es lo que yo estoy haciendo Disfrutar mi proceso Y nosotros te felicitamos Sabes que nos alegramos Por cada uno de esos proyectos Que vienes a presentarnos aquí Por favor Alicia Recuerda a toda nuestra audiencia Tus redes sociales Invita a que no se pierdan Este tema promocional Que está espectacular Y que de seguro Van a conectar con él Claro que sí Bueno me pueden seguir En arroba alicia banqués En mi Instagram Si quieren ver el videotip completo Lo pueden ver en Sierra Alta TV En YouTube Y si quieren escucharme cantar Pueden ir el 5 de mayo En el Centro Cultural BOD Que voy a estar ahí Presentando mi tema promocional Y además con muchas sorpresas Musicales bonitas Para compartir con todos ustedes Muchísimas gracias Alicia Muchísimas sorpresas Entonces para este 2022 Gracias por acompañarnos Gracias Este martes Recordándoles por supuesto Nuestras redes sociales Arroba espectáculos Guión bajo GB Y arroba Gaby Sierra Cuídense mucho Y que pasen una bonita noche Chao chao